¡Ay, Cuba linda, te venero! ¡Cuba linda, te venero por tu belleza sin pan! ¡Qué guapa me has parecido cuando en el baile te hablé! ¡Que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la mata! ¡Ay, Cuba linda, te venero por tu belleza sin pan! ¡Que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la mata del café! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi mulata está abusando! ¡Ay, mi mulata está abusando por demás de mi paciencia! ¡Ay, me está martirizando y eso él no tiene conciencia! ¡Ay, Cuba! ¡Ay, Cuba linda, te venero por tu belleza! Ay, cuando va a salir el sol Se tiñe el cielo de grana Y el viento pone el rumbo Y es la manigua cubana Ay, el guacamayo en la rama Se viste de negro plumaje Los verdes cañaverales Y ataviados de rocío Con sus plumeros triunfales Cubren la orilla De río Ay, me empacan Y ven pa' acá, mulata Venga a tomar el café sabroso Y hervío en la cafetera Hervío en la cafetera Era con agua fresca del pozo Yo le dije que si era nacía de la cabaña Yo le dije que si era nacía de la cabaña No, señor de la cabaña Caloleo se divisa No, señor de la montaña Ay, caloleo se divisa Donde se rompe la brisa Donde se rompe la brisa Y la flor de... La flor de la rica caña La flor de la rica caña Ay, ay, 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 la flor de la rica caña